Siguiente, Ibrahim. Hola, mucho gusto, mi nombre es... Toma, toma asiento, por favor, perdona, toma asiento. Claro. ¿Estás interesado en el puesto de informática? Sí, mira, yo tengo un ciclo superior en informática, actualmente me encuentro cursando... Perdona, perdona, ¿esa titulación está homologada? Bueno, sí. Es que es un problema a la hora de la contratación, es que muchas veces no traéis los papeles en regla, no tenéis homologadas las titulaciones, entonces esto puede ser un problema. Pero bueno, veo que hablas varios idiomas, entre ellos hablas muy bien el español, esto me sorprende. ¿Perdona? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? Bueno, te hago esta pregunta porque no es normal que la gente de Argelia hable español también como tú lo haces, y bueno, aparte hablas árabe y francés, es que esto es muy interesante a nivel curricular, voy a tomar más. Joder, puto ordenador. Permíteme, yo te ayudo. Ya lo tienes. Y de hecho, soy de Valencia. Le perdí otra chamba, le dije que la de chambiar me la sé. Me dijo, debo la huevo, si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba, yo me lloro, voy a coger. Tú me conoces, yo no soy el nuevo. Dirme un contrato, unos pedazos de papel, me aponte en una chamba que no pague ni el sueldo. ¿Sabes que yo? Busco chamba. Die, noche yo chambeo. Chalán, reconoce chalán, sin chamba, nací con chamba. Me lloro.